El CRIP Teletón del Estado de Guerrero quedó completamente devastado con el paso del huracán Otis, por lo que la colecta nacional de este movimiento será destinada a su rehabilitación, así como la creación de dos centros más, informó Alfonso Márquez, encargado de las alianzas estratégicas del Centro Teletón en Michoacán. Si bien se estaba la recaudación que se va a tener en el evento Teletón y lo que hemos recaudado durante todo el año, va a estar, era para el Centro de Rehabilitación de Mazatlán que se abre y el Centro de Rehabilitación de Tlapa de Guerrero, se decidió a partir del viernes que lo recaudado va a ser para los tres centros, porque prácticamente vamos a abrir un nuevo centro en Guerrero. También informó que en los 22 centros que hay en el país, se instalaron centros de acopio, para hacer una entrega directa a las familias y colaboradores de los centros. Pulco, Fundación Teletón y todos los centros de rehabilitación seremos centros de acopio, estaremos recibiendo víveres no perecederos, agua, artículos de higiene. Aún estamos definiendo, ahorita Fundación Teletón y el Corporativo está en Guerrero, en las instalaciones del centro, el Centro de Rehabilitación de Guerrero quedó destruido. Entonces, lo que se va a definir ahorita es todos los donativos que recibamos de los víveres, definir dónde va a ser el centro, el espacio para poderlos entregar a las familias, que estos donativos que recibamos van a ser para las familias, para los voluntarios y para las y los colaboradores de nuestro centro. ¿Para hacer entrega directa? Sí, estamos haciendo que la entrega sea a través de nuestros medios, coordinando obviamente con las autoridades locales, estatales y federales, para que la entrega sea coordinada en conjunto con ellos. Tras el lamentable hecho, son muchas las familias que se han quedado sin poder acceder a sus rehabilitaciones. Sin embargo, se hará lo posible para agilizar la construcción del centro de Guerrero. Irán Martínez en las imágenes, informó para Noti 13, Amirani Gutiérrez.